Pues no, las artilleri no aparecen en Cura. Vamos a instalarlas. Lo primero, el Cura. Tranqui, que no es nada religioso. Este software pasa tus modelos 3D en formato STL al lenguaje de programación de las impresoras 3D. Vamos, para que imprima el diseño que tú quieras. Hay más programas, no te líes. Usa el Cura, aunque no sea religioso. Es el más conocido, es gratis y cada poco añaden funciones interesantes que te enseñaré a usar. De momento, lo básico. Descargas de su página y lo instalas. Es muy fácil, te dejo el enlace. Una vez instalado, descarga el archivo comprimido de la descripción. Vale tanto para X1 como para Genius. Ahora descomprimes. Ahora abre la carpeta donde se instaló Cura. Suele estar en C, archivos de programas, Ultimaker y vuestra versión. Ahora, en la carpeta Resource, cogeis y pegáis las carpetas que tenéis. Botón derecho. Es importante tener Cura cerrado, si no, nos va a dejar. Dais a Reemplazar. Ya lo podéis cerrar. Ahora, abre Cura. En Ajustes, Impresoras, Administrar impresoras, Agregar, agregar una impresora de red. Y ahora, por fin, tenemos Artillery, Genius y X1. En mi caso, X1. Agregar. Estos son los valores que tiene por defecto. Que de momento vamos a dejarles así. Ahora ya tienes el gráfico de tu Artillery. Ahora ya solo quedan agregar los perfiles de impresión. Donde vas a meter los diferentes parámetros para imprimir. Despliegas. Perfil. Administrar perfil. Importar. Y aquí te dejo varios que trae por defecto. Puedes empezar por el estándar. Y puedes ir cambiando parámetros según tus necesidades. En otro vídeo subiré parámetros que tengáis como referencia para que vosotros tengáis una base.